Hola mi gente, y seguimos aquí, pero esta vez estamos con Wimazo, so dime Wimazo Yo tengo una curiosidad esta que te conocí, ¿de dónde salió Wimazo, el nombre, como tal? Ay, pues mira, te voy a explicar rapidito, cuando yo llegué a la high, yo me di a 4 con 11 y era bien chiquito y hubo un muchacho que me dijo, yo te puedo poner Wimo, y así me quedé Pero, Wimo a Wimazo Ah, lo que pasa fue, que en las redes ya hay un Wimo No sé si en la radio y algo así, hay un Wimo Y pues yo lo que hice es, para que no me fastidiaran por copyright ni nada por el estizo, le puse Wimazo con tres O Con tres O, oye, no sabía lo de las tres O, aprendí algo nuevo hoy O sea, cuéntame, ¿cómo te vienen las ideas para video? Wow, yo casi siempre pienso en situaciones reales que le pasan a las personas a diario y las trato de convertir en algo funny, en algo gracioso, en algo divertido que se le pueda llevar al público, tanto de 10, 11 años, como a 24, 25 y adulto ¿Cuál es el video que más risa tú crees que ha causado ahora mismo tuyo? Wow, el de la camisa de los 7 días, ese video es inolvidable Yo tengo esa camisa ahí, si yo me la pongo, la gente me va a decir, quítate esa camisa porque el video se trata de los 7 días con la misma camisa ¿Tú no tienes lavadora, secadora? En casa hay, pero pues... Esto es lo importante, gente, saben que la lavó, pero se la puso al otro día So, algo que quieras contarle a tus fans antes de irte Mira, este, gracias por el apoyo tan inmenso, tanto a todas las personas en las redes sociales como a esta industria que está subiendo en Puerto Rico bien brutal Les agradezco de todo corazón que esto esté súper lleno Les agradezco el amor, les agradezco todo, todo, todo el apoyo que hacen por nosotros Y de corazón, de corazón, sigan apoyando a esta industria que está creciendo y nos estamos quedando con todo Y de corazón, de corazón, sigan apoyando a esta industria que está creciendo Y de corazón, sigan apoyando a esta industria que está creciendo